Y mi tío me dijo, no, me dijo, esto no se puede comer, hijo, me dijo, pues ya sabes que son, me dijo, pues si yo ya sé que son, te cocinas, y me dijo, no, me dijo, estos son brujos, hijo, me dijo, viste, huele a un imán muerto. Sean bienvenidos a un nuevo video de Cibar Doctor, soy el doctor Ibrahim Miranda, y el doctor Alejandro Vizcarra, y ahora nos encontramos también con mi hermano Alan, estamos aquí, y pues este video no es que estamos tan felices, porque hemos perdido la llave de nuestro vehículo. Nos encontramos exactamente en Izalco, Sonsonate, a las 2 de la mañana, llevamos una hora buscando todas estas calles por donde hemos pasado, porque veníamos de ver al tío del Aguapap, mejor conocido como Manique, que ahorita nos está ayudando con la cámara. Él es el que tiene la cámara. Él es el que está asociando la cámara. Saluda con la manita ahí. Saluda con la mano. Hola, esa mano es de Manique. Entonces, hemos venido a ver al tío de él, ya lo vimos, ya pasó consulta, ya lo atendimos, le hicimos todo lo que teníamos que hacerle, pero nos ha sucedido esta desgracia, y son las 2 de la mañana, estamos en un terreno que no es el nuestro. Inexplorado. Y, pues también, ahorita el Aguapap nos estaba contando unas cuantas cosas que han sucedido acá, que él de este niño visitaba por acá, y que habían unas cuantas cosas extrañas, esperamos que ahorita a las 2 de la mañana, pues no suceda nada. Pero como ustedes sabrán, y para el que no sepa, ¿cómo es conocido Izalco? Como la ciudad de los brujos. Exacto. Entonces, bueno, es una cosa de que nosotros andamos con Dios, pero sabemos de que también el mal existe. Y, no, pero dicen que también se pueden convertir en perros y en animales, entonces, yo hoy voy a dudar de cualquier perro que nos encontremos en la calle, viejo. O sea, yo no voy a confiar en esta noche. Puede ser el cadejo. O un brujo. Entonces, ah, imagínate que ande con el chamuco adentro, entonces no, no voy a confiar. Ahorita hemos decidido hacer este video, pues, porque vamos a volver a recorrer las calles a donde pasamos, y buscando la llave, primeramente Dios, a donde hemos pasado, a donde hemos ahí, a donde estuvimos. Porque nos tocó dejar el vehículo un poco retirado, porque había una actividad aquí, y no pudimos pasar con el vehículo, pero ahorita nos va a tocar regresar, a ver si encontramos la llave, porque tenemos que regresarnos a San Salvador. Un dato curioso es que andamos de negro. Ay, sí, andamos de negro. Fíjate que ese sí es un dato bien curioso. Ay, con vos ando casi similar, hasta con los zapatos, ve. Hasta con los zapatos. Bueno, no, ve. Ah, bueno, está bien, ve. Sí, los colores. Bueno, de verdad que andamos uniformados. De negro en la ciudad de los brujos. A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Entonces, bueno, entonces... ¿Se da una señal, señor? Vamos a caminar un poco, a ver si encontramos la llave, porque ya tenemos que irnos, tenemos que regresarnos. Vamos, vamos a irnos por acá. Bueno, más o menos, híjole, se apagó. ¿Se apagó solo la onda de esa? No, me da, se está grabando. Sí, sí está grabando, creo yo. ¿O no? Sí, sí está grabando. Es parte de la brujería. Sí, eso sí, es cierto, tienes razón. Bueno. Empiezan a fallar ya las luces. Empezaron a fallar las luces. Eso sí tiene que pasar. Bueno, primer detalle de la noche. Se nos fue la luz. Se nos fue la luz de la cámara. Por toda esta parte pasamos. Mucho, pero mucho después. Y estos carros que están allá. Cuando vinimos. Eso puede ser también, fíjate. Alumbra. Y no tienes una copia, viejo. En tu billetera, como cualquier persona normal. Algunos centímetros más tarde. Aquí está, man. Aquí está. Aquí está. Aquí está, man. No, hombre, la estaba socando. La estaba socando. Está atrapado aquí, viejo. A las 2 de la mañana. Sí, aquí estaba. Sí. Puyá. Va, va, pero ya. Se pudo. Se pudo, se pudo. Mira este mal. Espera, ¿y vos qué andás haciendo ahí? Es que ahí a casa bien rara. Está como que agarró fuego. Ah, toma tu llave. Por cierto. Está como que agarró fuego. Pero bueno, lo bueno es que le encontramos. Es un gato. Un gato. Pero está bien bonito el gato. Será un brujo. Me recordó las historias que estaba contando. Ajá. Yo ya dije, yo no voy a confiar en animales en este video. Bueno, nos vamos ya para la casa. Démosle, démosle. Son las 2 y media, viejo. Justo entonces. Vamos a aquí a la vuelta, donde yo más o menos, bueno, pasé casi un poco de mi infancia. Cuando yo vine a vivir un tiempo con mi tío. Ajá. Mira, pero es seguro. Es seguro, sí. Sí, sí. Son las... Yo tenía ganas de ir a Verba porque Puyá, por las historias que estaba contando el tío. Y todo eso. Y Puyá, o sea, en la ciudad de los brujos, en la 2 de la mañana. Pero por qué digo, ¿qué horas tenés? Puyá, a las 2 y media. 2 y media en Izalco. Pero... Pero... Quedan vos, viejo. Quedan vos. Si amanezco siendo un chucho, quedan vos, man. Entonces, para acá abajo, bueno. Para que entren en contexto, bueno, estamos viendo gatos, entonces nosotros decimos que son brujos porque el tío del aguapao aquí nos estaba contando que los brujos tienen como esa habilidad de poder convertirse en animales. Tienen esa tendencia por querer ser animales. Y algo también es recordar de que estamos viendo la seguridad que se está viviendo hoy y pues ahorita pues también porque el aguapaca aquí ha crecido, aquí ha crecido y pues lo conocen aquí toda la gente, pero de igual forma no vemos a ningún malacate. No, no, y todo se ve bien tranquilo. O sea, la verdad es que vamos con plena confianza. Como les digo, tengo más miedo de que salga o no salga un perro, a que no salga algo más. Lo otro. Bueno, como ya todos sabemos, el apodo que tiene aquí Izalco, la ciudad de los brujos. Pero, realmente, ¿sabían ustedes? Pero háganse un lado, que un carro sí nos va a atropellar. ¿Sabían ustedes? El asentamiento que estuvo aquí en Izalco, o sea, de indígenas, eran los nahuas. Eran los asentamientos nahuas. Sí, allá por los años, vinieron por los años 900 a 1000 después de Cristo, se vinieron aquí a asentar a Izalco. Ya no se levantaron. Ya no se levantaron. No, lo vinieron a levantar los españoles. Mira, 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 mira. Soy yo, no, no, ese gato mismo que estaba ahí arriba. Sí. ¿No viste eso? Sí. No viste eso. ¿De qué? Ahí. Ah. Sí, mira acá. No, no escuché. ¿Más que así? No, no escuché. No, no escuché. Sí, pero para menos gato. Y así le heche eso. Pue, pero ¿cómo se nos quedan viendo? Fíjate los gatos. Vamos, sigamos caminando. ¿Y para dónde es que vamos, pues? ¿Para acá? Sí, uno gatito. Ey, manique. ¿Para dónde es que vamos? Aquí vamos, aquí para arriba vamos. Sí, aquí para arriba. Ah, va. ¿Cómo fue? ¿Qué escuchaste? Así, así, así. Yo no escuché nada. Es que alguien bien dormido se está peorreando. Peorreando. Cabal. Es el sí. Qué feo salud. Me acabo. Ey, fíjate que honestamente, yo es primera vez que vengo aquí a Izalco. Pero yo me imaginaba que puede haber. O sea, no sé, en plena calle podría algún ritual o algo. Aquí hay un consultorio, mira. El del doctor Salvador Rivas, mira. Ah, ahí está, el consultor del doctor Salvador Rivas. Vamos a pasar consulta. Pues sí, mani. Mani, manique. Ya vieron, ahí lo dieron un pequeño susurro por ahí. Lo que pasa es que ustedes no vieron. Bueno, no escucharon, yo sí lo escuché ahí. Un pequeño susurro de frijoles. No. ¿Quién diría que íbamos a andar a las dos y media de la mañana? Bueno, casi tres de la mañana. Aquí en Izalco. Todo gracias aquí a uno que se nos cayó en las llaves y dos aquí a mani, manique. ¿Sabías vos de dónde viene el nombre Izalco? Sabían ustedes también que, según lo que me acuerdo, de allá de cuando estudiaba sociales, el nombre Izalco significa el lugar de las casas de obsidiana. Ah, eso significa Izalco, el lugar de las casas de obsidiana. Ok. Ah, dato interesante. Entonces. ¿Qué es obsidiana? Obsidiana es como una piedra que usaban los antiguos. Es el mismo gato que estaba allá. Eh, aquí parece más tierra de gatos, vio. No, hombre, aquí era negro. Negro con blanco. Ajá. No, no, este es otro, pero está bien bonito. Ahora bien, no dudo, vea. Que pueda haber lugares de Izalco en donde tengan ciertas prácticas también, vea. Ahí, no viste ahí. ¿A dónde? ¿Qué pasó? No viste la ventana. Ah, medio. ¿Dónde es eso, va? Aquí sí huele a raro. ¿A qué huele, va? ¿A apuro? ¿A apuro? A mí va de bolitos. Entramos en zonas de bolitos. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Aquí están los postes estos, vio. Entonces, estos huelen. Están impregnados con el aroma de los bolos. Pues, madre, sí huele. ¿Pues dónde estaba tu casa, manique? Más o menos ahí. Aquí está más abajo. ¿Más abajo? Más abajo. Pero, pues, más abajo ya. Bueno, ya no. Ya es una ganga. ¿Pero por aquí anduviste jugando vos, manique? Sí, de aquí jugábamos pelotas. Ah. Mirá, pero vos nunca te diste cuenta de esas historias así de... Y yo varias veces pasé unas así, así mismo. ¿De qué te asustaron? ¿Algo así, contanos? Pues, ¿cómo fue más o menos? Una vez vine yo con otros primos, más, va. Ajá. Nos venimos acá de aquí, a la casa donde mi tío. Ajá. Y, bueno, en la noche nosotros escuchábamos ruidos, vaya, como esos tipos de las 12, 12 fichas. Ajá. Y yo, me dice mi otro primo, mirá a vos. ¿Qué pasó? Oí, y me dijo, están tocando en la puerta. Y me dijo, no, bueno, no hagas caso vos, le dije yo, sí, va. Ajá. Lo bonito fue de que siempre llegaban a tocar, cada 5 o 10 minutos llegaban a tocar. No, sí, me dijo. No sé. Viste algo. Huele a un animal muerto. Uf, pues no vámonos de aquí. Ajá. Entonces, cuando ya fueron, fueron de existir mucho, mucho toque, fui a levantar a mi tío. Y le dije ahí, tío, le dije, mira, la verdad que lo he dicho, nadie, no podemos dormir. Le dije, ¿y qué pasa pues? Le dije, ¿y cuál es el miedo? No, es que yo no siento miedo, pero los otros primos tienen miedo, le dije yo así. Vamos a ir a verme, vamos al patio medio. Un patio largo que hay ahí en la casa, sin luz, sin patio, es peor. Y yo salí con mi tío y cuando llegamos casi al baño, a donde está afuera, hallamos un tacoacín. Ajá. Pero no crees, como el tacoacín es normal, el tacoacín es deporte, así, y así de grande. Un perro. Pero era tacoacín. Era tacoacín. Tacuaperro. Como. Y me dice mi tío, no te vayas a asustar, hijo mío. Tacuachancho. No, le dije yo, ¿por qué? No, no, me le dije, vas a traer el corvo, lo vamos a matar y lo comemos, le dije. Ajá. Y mi tío me dijo, no, me dijo, esto nadie se puede comer, hijo, me dijo. Pues ya sabes que son, me dijo. Pues sí, yo ya sé que son tacosines, me dijo. Y me dijo él, no, me dijo. Estos son brujos, hijo, me dijo, sí. Y aquí se ha venido a estar, me dijo, porque andaba todo herido, todo lleno de sangre. Ajá. Y me dice, estos son laguales, me dijo, de aquí, me dijo, estos son de allá, me dijo. El mero volcán me dijo, de aquí, me dijo. Cuando me dijo eso, yo me desmayé ahí, quedé en el suelo tirado. Cuando ya me levanté, que bueno, que disparate, mejor dicho. Estaba prendido yo en calentura, en la cama y sudando y temblando. Y me dice mi tío, y ahí mi tío echándome unas cosas en la cabeza, en todos lados. No, me dijo, vos estás malo, me dijo. Mira, porque ponen esas botellitas así. Esa, besame, esa, me. Ah, ahí hay otro también. Esto, esto es un mito. Esto lo ponen cuando alguien viene con sed. ¿De nada? Con sed. Por eso hacen eso. ¿Con sed? Sí, con sed. Algún alguien que quiera tomar agua. ¿Ángel? Sí, con las almas que andan en penas. Porque hay otro allá también, ve. Y se toma eso, sí. Eso igual es así. Eso. Sí, tu tío nos comió, nos contó eso, de que la gente pone aquí como botellas así con agua. Por eso mismo. Mira, pero, pero. Ahorita acaban de sentir otra cosa aquí. ¿Qué sentí? Aquí, aquí, ven aquí. Aquí, aquí me acaban. ¿No te cae con oscuro? Aquí me acaban de sentir dos veces. Allá, susurra. ¿No te estamos moviendo? No, pero es mi sombra. Pero, ahí está el saco. Y fue el gran día. ¿Qué grande es ese sapo? Mira, ¿por qué sabes ese cual que me hizo el príncipe de azul? La de ese, pero este no es azul. Acérquete a verlo, bien. Y le salta a la cámara. Juela, callate. Ese es un sapote, me. Mira, pero este no es para los ángeles, así que andan un poquito sonaditos, me. Mira, hay hasta otro gato, miren, en la esquina, esperándome, me. Es lo que te digo. Aquí, aquí es tierra de gatos. O sea, yo pensaba que iba a haber bastantes perros, pero no. Hay un puño de gatos, me. Ya de ahí me llevaron mejor allá para San Salvador otra vez. Me llevaron para el hospital Rosales, porque no se me quitaba la fiebre. Y los médicos allá viendo, revisándome, no. Decían que era normal, que estaba bien. Y solo me dieron unas pastillas, unas seteminofen, me acuerdo. Eso es todo lo que me dieron. Y el mismo día me dieron de alta. Lo bonito fue cuando ya llegué yo a la casa, allá, allá. No, ya no podía ni dormir. Solo pesadillas feas también tenía. Y miraba otra vez el mismo tacuacín ese. Y bueno, ya como a los tres días, después de eso, se me apareció adentro del puerto. Pero sí, ahí estaba el animal. Ahí estaba el animal. Y yo le dije a mi tío, le pedí una llamada yo a mi tío. Sospechoso. Le pedí una llamada yo a mi tío. Y él me dijo, no, me dijo, pues no, me. Venga, tenés que irme, dijo. Que han nacido una señora a las 3 de la mañana, que ni salgo. Esto es sospechoso. Esto no, a mí no me venden gato por liebre. Hay veces, esas son las que andan trabajando de noche. Hay veces pueden que sean. Son trabajadoras. Que hacen eso en la noche. Y se quedan bien. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. No, no, no. No es por nada, pero camina medio raro. Y yo la miré medio también. Hay otro gato. Se pueden transformar. Y cuando ya vienen a ver, ya andan como si son gatos. Lo chistoso es que he visto gatos casi que en las esquinas de las calles. Sí, eso sí. En cada esquina hay un gato. Sí, ahorita que venimos, sí, en todas las esquinas. Hay otra botella, ¿no? Aquí hay otra botella con agua. ¡Ey, qué raro! No, pero eso es para su chichita. Cuando no había luz todavía, aquí era bien feo. No estaba, no estaba pavimentado todavía. Era todo pulposo todo esto. Era bien bonito. ¿Aquí? Ah, no, aquí no hay salida, vos. ¿Qué me acordé? ¿No hay salida? Vámonos por aquí. Vámonos, 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 vámonos. Y ya me perdimos. Ya me perdí. Y eso sí no es paja, ya me perdí. Ey, cuéntenos, cuéntenos también. ¿Usted ya ha escuchado a La Llorona? ¿O ya ha escuchado también a La Carreta Chiona? ¿Ustedes ya han escuchado? No, no, no. ¿Yo a La Carreta Chiona sí la he escuchado? Pues sí, vos nunca he escuchado a La Llorona. Fíjate que yo aquí, aquí no, pero en Chalatenango sí. Allá sí. ¿En Chalate? Allá sí, en Chalate, en una parte de... ¿Cómo es que se llama aquí de La Carreta? Es un pueblo de ahí, pasó casi todo, puño de cosas. Ahí sí se sienten cosas bonitas. Ahí sí, me la he tenido que pasar hasta ahora ya. Es lo bonito, que ahí está el hombre sin cabeza, ¿sabe? Montado en un caballo. Es otro gato, esa es otra leyenda. ¿Sí? Hijo de puño, ahí viene, ya, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Eso sí, eso sí era el chico. Tal vez no me convierto, ¿listo? Está, 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 está viéndonos, está viéndonos. Qué feo es ese. Se fue. Ve, otro gato, güey. Otro gato, sí, del mismo color, del otro. No, me decían el mismo. Este parece el mismo, güey. Lo que está siguiendo, nos andas. Y mi mamá, como, pues sí, ella siempre fue evangélica. Eso ahora es por mí. Uy, quieto. Pensé que venía con todo, una rocola. ¿No oyeron? No. No, yo, bueno, va que así le hizo, güey. No, hombre, solo se sacudió. No, chicas, yo sentí feo, fue volado, está bien. Ya ven que a mí me andan perseguiendo estos animales. O sea, ese sí está raro. ¿Va? Sí, no está raro. Ese sí está raro. Pero aquí hasta Chuchita se quedó parado. Ey, pregunta, preguntona. Díganos aquí cuántas leyendas urbanas o cuántas leyendas se conocen aquí de El Salvador. O sea, escríbanos acá las que se puedan e incluso puede que haya alguien que conozca alguna que nosotros no conozcamos. Que no sepamos. Ajá, o sea, cuéntenos acá. Ahorita, ahorita, pero la... Yo estoy aquí y salgo. Pero mira, ¿sabes? ¿Sabes qué me ha llamado la atención? Ajá. Esa cuevita, mira. Mira. Son unas gradas. Son unas gradas, sí. Son unas gradas y es una cuevita chiquitita. Y acércate, a ver. Más que se ve mero raro ahí. Sí, vamos a probar. Llegamos al final del recorrido. Ya cumplimos el deseo de Manique que nos quería venir a mostrar. A mostrar. A mostrar. Cuéntenos. Les enseñó un poco de mi pueblo. ¿Ah? Les enseñó un poco de mi pueblo. Ahí está. Ah, gracias, gracias, Manique. Manique, gracias. Cuéntenos, por favor, aquí en los comentarios qué tal les ha parecido este video. Qué tal les ha parecido también los datos. Sí, pues sí. Sí, pues sí. Echamos la sudada. Qué tal les han parecido también los datos un poco curiosos también de aquí, de Izalco, el territorio aquí de Los Brujos. Cuéntenos también ahí si les pareció también aquí las reseñas, las anécdotas que ha tenido aquí Manique para, pues, si ustedes quieren seguir conociendo un poquito más de las historias estas que tienes mucho que contar ahí, va, Manique. Sí, claro que sí. Esto no es nada. Está bueno, pues. ¿Y por qué no los quise llevar donde se separan los pelos así como los tengo ahorita? Hijo. ¿Allá en el Ips? Sí, no. No, no. No, ahí se separan. No, mentira. Estamos bromeando. Estamos bromeando. Es una broma, es una broma. Así es de que, bueno, entonces, gracias por haber estado con nosotros. Un video más. Lo importante de todo, mire, ya nos vamos para San Salvador. Son exactamente las... Las tres. Tres de la mañana. Nos dimos un recorrido de una media hora, más o menos. Conocimos, conocimos un poco la, pues, el lugar a donde vive Manny. Vimos también al tío que estaba enfermo. Y, pues, ahorita ya nos vamos. Así es de que, gracias por haber estado un video más con nosotros. No se le olvide suscribirse, darle like y activar la campanita para que reciba la notificación cuando subamos nuevo video. Y también compartir el video, porque eso nos ayuda mucho para que nosotros sigamos creciendo y también que sigamos llevando bendiciones a las personas que también lo necesitan. Otra cosa, díganos también si les han gustado los datos curiosos que también damos de los lugares a donde andamos. Para que la próxima vez, si nos vamos a Huachapán o a algún otro lugar de aquí de San Salvador o de otro país, Quinquita, también les podamos compartir un poquito de los datos curiosos que podemos encontrar en las tierras por donde andamos. Así es de que, pues, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!